Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy te tengo este maquillaje que es muy, muy fácil de hacer para aquellas que no tienen mucho tiempo de hacer su maquillaje o que de verdad a veces queremos hacernos algo muy, muy, muy fácil o simplemente las que somos mamás y no tenemos a veces mucho tiempo para maquillarnos. Esta es una muy buena idea para maquillarnos rápido. Y bueno, pues sin más nada te dejo con el procedimiento. Y bueno, lo primero que voy a aplicar es este crayón de True Match. Creo que si lo pongo aquí brilla mucho y creo que aquí va a ser el lugar perfecto. Lo estoy tratando de acoplar todavía a la luz. Y lo voy a poner para tapar las áreas rojas de mi cara. Y alguna aquí acá. Bueno, hay muchas imperfecciones, pero para taparlas. Más bien me gusta para lo del área de aquí, del área de lo rojo de la nariz. Se tapa muy, muy bien. Me encanta este crayón. Pero tengo que usar nada más como dos crayones y después me empiezo a salir muchísima grasa en la cara y tengo que cambiar. Y ya duro un tiempo sin usarlo y lo vuelvo a usar y ya. Otra vez duro le funcionó. Perfecto. Ahora voy a usar este eye primer de E.L.F. Este eye primer de verdad que me ha gustado muchísimo. Mami, no me puedo entrar a Cris. Ahora estar ahí. Ahora estar en él. Ahora para taparme las ojeras voy a usar este corrector de Mary Kay. Ay, me brinco. Es que ya se está terminando y mi vecina que hace pedido se lo encargué desde hace como dos meses y no me lo traía. Espero que ya pronto me lo traiga. Pronto, pronto, porque ya. El corrector que utilizo de Mary Kay es el beige 1. Sí, es el beige número 1. Vamos a hacerlo como en una V para que nos quede esa área un poquito más clara. Ahora lo que voy a utilizar es este Stay Made de Rimmel London. Vamos a hacer un poco más clara. Ahora voy a peinar mis cejas con este Rimmel transparente. Mis cejas están todas locas. La señora que me las saca se fue a México y viaja bien mucho a México así que he tratado de tenerlas limpias, pero ya me hace falta que me las limpias de todo por acá y todo eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a enchinar mis pestañas. Como siempre, prunta, en medio y hasta atrás. Ahora voy a poner mi delineador que es el de NYC. Primero en medio y hasta aquí. Entonces voy a poner mi dejáclito. Sonido de MenEP. Un couleur brillante. Bien. Ahí quedó, ahora voy a esperar a que seque para poner la sombra, pero voy a poner una capa de rimel, que este es el que yo utilizo. Ahora voy a poner el rubor y voy a aplicar el de Meek. Con la brocha de Elf. Ahora el rubor y vamos a poner este de Hard Candy. Este es el... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Spicy and Sweet. Sonreímos para que se... ponerlo aquí en este... en este cachito. Así. Ahora vamos a difuminar estos dos colores. Bueno, no vamos a difuminarlos, vamos a unirlos. Y ahora voy a aplicar este iluminador de Hard Candy también, que es el 840. Aplicar un poco de mi vaselina. Y ahora sí vamos a aplicar la sombra. Tú decides la sombra, como siempre, la que decías, la que te guste. En mi caso yo utilizaré esta de la marca Elf, que la verdad no sé ni qué paleta sea. Yo voy a utilizar este color nada más. Lo voy a aplicar con esta sombra... con esta brocha de difuminar de la marca Elf. Y la vamos a aplicar, obviamente, como ya está bien seco nuestro delineador, la vamos a empezar a aplicar desde ahí hasta acá. Y es la única sombra que vamos a utilizar. Como ya pusimos el eye primer, entonces eso lo hace que esté limpio nuestro ojo, que no se nos vea como de colores. Si lo tienes muy, muy negro el párpado, pues que no se nos vea tanto. Mira, ¿sí vean la diferencia? Como les digo, este es un maquillaje muy, muy fácil. Y que ni siquiera pareciera que nada más tenemos una sola sombra para hacer esto. He notado que a ustedes chicas les encantan estos videos de maquillaje. Creo que les gustan más los de maquillaje que otro tipo de cosas. Lo que es maquillaje, todo lo referente a maquillaje, otros de maquillaje y todo eso. He notado que les gusta muchísimo más que otro tipo de videos. Así que por eso estoy haciendo un poquito más de maquillaje y a mí la verdad me encanta. Esto del maquillaje me fascina. Y ahí quedó. Ahora vamos a utilizar esta sombra de aquí. Esta blanquita. Nada más para darle luz aquí a nuestro ojo. A mí siempre me encanta poner esto. Entonces nada más la vamos a poner aquí. Listo. Ahora delinearemos nuestro ojo que yo uso este de Maybelline. Delinearemos arriba y abajo. Y ahora lo único que nos falta es el labial. Y como tenemos algo bien sencillo en los ojos, pues entonces podemos ponerle mucho color en los labios. De la marca Wet n Wild. Que saben que a mí me encanta esta marca. Y pues listo. Así da fácil a nuestro maquillaje. Y pues listo. De nada. Espero que les haya gustado. No olviden calificar, comentar y sobre todo suscribirse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.